La segunda dosis quiero que quede muy claro que va a ser administrada. El diferir no implica no aplicar. Diferir simplemente es la estrategia federal que se ha pautado para alcanzar el mayor número de personas con las primeras dosis. Y en lo que hace Sputnik, que tiene un periodo mínimo de 21 días, dentro de los 90 días van a ser convocados los adultos mayores. Creo que eso es importante para llevar una tranquilidad a toda la población, porque se nos presentan en forma espontánea en el vacunatorio solicitando la aplicación de esta segunda vacuna. Y por el mismo medio que recibieron la comunicación de la primera dosis, van a ser comunicados para la segunda dosis. Y contarles en general que la provincia ha recibido más de 100.000 vacunas, que hemos recibido 391.000 dosis, llevamos aplicada casi 291.000 dosis, 55.000 de segunda dosis. Y creo que en el contexto de este ingreso, la satisfacción que está teniendo la población de santafesinos y santafesinas, creo que es gratificante para quienes estamos trabajando casi las 24 horas. La idea es tratar de alcanzar una vacunación en el menor tiempo posible y poder lograr, antes de que el clima no nos permita mantener tanta ventilación, alcanzar un porcentaje de inmunidad muy importante. Y recomendaciones, como siempre, la primera vacuna, la prevención, en estos tiempos, ventilar y abrir una ventana es suficiente, la concentración de monóxido de carbono dentro de un ambiente, hace que la propagación aumente. La vacuna nos protege hasta un 92%, esto no implica que no vamos a poder contra el COVID, tenemos que seguirnos cuidando. Y eso, ¿qué nos permite la vacuna? Evitar casos graves y evitar comorbilidades. Yo creo que esto es fundamental a remarcar, porque ustedes habrán sentido por ahí que más de uno vacunado, inclusive el presidente, habiendo recibido dos dosis de vacuna, contrajo COVID. Pero la forma es mucho más leve.